Hola mi gente, gracias, gracias por estar aquí en mi canal, yo soy Eduardo Martel, vikingo desde Nueva York, unos días de asueto y aquí estoy con ustedes, recuerden, si les gusta el video le dan like, después se suscriben, activen la campanita. Bueno, el último video que hice sobre el tema, todavía no teníamos el resultado bien de la prueba B, ni todavía no nos habían dicho que se iba a mantener la pelea. A mí me parece que el hecho de que el campeón mundial mexicano, Oscar Valdés, pelee el próximo 10 de septiembre, defendiendo su título concepzado con el brasileño, después de haber dado positivo dos veces a la sustancia de esta Fentermine, me parece totalmente erróneo y es una de las grandes cosas que dañan al boxeo. Vamos por partes, diría mi amigo Jack el Destripador, desde las calles de Londres y yo hablándolo a ustedes aquí desde las calles de Nueva York. Después de la primera prueba queda positiva, aunque había que esperar la prueba segunda, la segunda vino positiva también. Se le hace una tercera, va a una reunión, pero se le hace una tercera el 30 de agosto y sale ya negativo, pero dio dos veces positivo a la sustancia Fentermine. El Consejo Mundial de Boxeo, que tenía este programa con lavada, y esto es de Mauricio Sulaiman, de quien voy a hablar aquí. El Consejo Mundial de Boxeo tiene el programa con lavada, y lavada no determina suspensiones, ni mucho menos, sencillamente lavada le dice al Consejo, aquí ha habido dos positivos en un boxeador. La sustancia no aparece en ningún té, la sustancia no puede ser que milagrosamente, como dijo Oscar Valdés, no sabe cómo llegó a su cuerpo, no hay manera que aparezca en un suplemento, sigue investigando, investigando, investigando la sustancia, no aparece en un suplemento, que tú puedes decir, me tomé este suplemento y tenía Fentermina, no lo decía, no lo tenía claro, y aparece la Fentermina en mi argumento porque me tomo este suplemento. No, eso no es así. Me llama mucho la atención, y Mauricio Sulaiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, con quien hemos hablado aquí, a quien respeto, y quien pienso que en realidad quiere lo mejor para el boxeo, y para el Consejo Mundial de Boxeo, creo que se equivoca cuando simplemente saca una, ni siquiera una suspensión, sacó una aprobatoria de seis meses, y además en el comunicado dicen que Oscar Valdés tiene 19 años de boxeo inmaculado y que no quiso sacar ventaja. A mí me parece raro y creo que se está equivocando Mauricio Sulaiman y por ende el Consejo Mundial de Boxeo. No sé las razones, eso solo lo sabe Oscar Valdés. Si no lo dice, no lo podemos saber, lo sabe alguien muy cercano a Oscar Valdés. No sé las razones por las que usó Fentermina. Fentermina se usa también para bajar de peso, pero tiene otros atributos también. Aceleran el sistema nervioso, evitan que estés exhausto muy temprano, te permite entrenar más fuerte, entre otras cosas que permite hacer esta sustancia. Y el hecho de que haya dado positivo las dos veces merecía sencillamente la suspensión del Consejo Mundial de Boxeo y de Mauricio Sulaiman. Ahí creo que Mauricio se equivoca. Cuando pueda hablar con él se lo diré lo que pienso sin ningún problema. Me parece erróneo, me parece erróneo que la pelea tenga lugar, no debe tener lugar. Un campeón mundial no puede pelear y defender su corona unos días después de dar positivo a una sustancia prohibida. El Consejo Mundial de Boxeo, ¿para qué tiene el programa de lavada si después olímpicamente se lo limpia? Se lo pasa por el arco del triunfo y dice que ahora la lavada decidió que estaba fuera de competencia, que esa sustancia no ayudaba. No, esa sustancia se ayuda. Fentermina se ayuda a muchas cosas. Repito, se usa para bajar de peso, pero se ayuda a muchas cosas y además viene bajo prescripción médica. No puede llegar a tu organismo casualmente. Vamos a tener eso claro para comenzar la discusión. Me parece que se equivoca ahí claramente. Me parece que se equivoca Torbank al llevar la pelea a cabo. Me parece que ESPN llevando esta pelea después de un positivo de Oscar Valdés. Apenas unos días han pasado y que sea la pelea el 10 de septiembre. Creo que ESPN también se equivoca y tiene responsabilidad en que esto ocurra. Creo que el Team Canelo, el equipo de Eddie Reynoso y compañía, al no hacer un comunicado, también se equivoca. Y me parece totalmente erróneo. Con todo el respeto que le tengo a Eddie Reynoso, me parece un entrenador fantástico. De los mejores del mundo, si no el mejor. Pero creo que aquí se está equivocando Eddie y al no lanzar ningún comunicado, al sencillamente responderle a David Haney y entrar en un juego de palabras con David Haney en redes sociales es totalmente erróneo, equivocado. Pero creo que quien más se equivoca es el Consejo Mundial de Boxeo y Mauricio Sula. Y más repito, voy a tratar de que hablemos con Mauricio para que él exponga sus puntos. Estar en desacuerdo no tiene ningún problema, pero el hecho de que después quede positivo, que no sea suspendido y que le den la oportunidad de pelear a Oscar Valdés me parece totalmente equivocado y no debería ocurrir en el boxeo. Sabemos que el boxeo es un deporte imperfecto. Sabemos que el boxeo es un deporte que siempre crea polémica. Pero es un grave error, gravísimo, que Oscar Valdés esté peleando el 10 de septiembre para defender su título por allá por Arizona y que haya sido la tribu india donde va a tener lugar la pelea. La comisión deportiva de ellos la que decida el tema de la pelea y que no haya habido ningún tipo de suspensión. Y que vaya, no suspensión, el boxeo te puede decir que no puedes pelear por sus coronas. Normalmente te suspende una comisión atlética, las otras lo mantienen la suspensión y la respetan hasta que se acaba por lo general. Pero que no le hayan quitado el título y que vaya a pelear es un error, es una de las tantas cosas negativas del boxeo me parece a mí. Vamos a estar cubriendo la pelea aquí, es un evento boxista, es un evento deportivo y vamos a estar hablando mucho durante la semana. ¿Ustedes qué creen, señoras y señores? Estoy en Nueva York, no estoy en mi estudio, estoy pasando los días por la capital del mundo, la hermosa ciudad de Nueva York y no quería dejar pasar este tema para compartirlo con ustedes. Si les gusta el video recuerden suscribirse, se suscriben aquí, le dan like, se suscriben y activen la campanita. Seguimos aquí conectados. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.